Hola amigos Hola amigos, de nuevo estoy aquí con ustedes en este cuarto capítulo de esta serie dedicada a la vocación a vivir en familia, a la vida de familia. En el capítulo anterior me dirigí de una forma particular a los jóvenes, a los adolescentes que están en la etapa de discernimiento vocacional. Y si recuerdan, si recordáis muchachos, les dije que no hay que tener miedo a Cristo, no hay que tener miedo a lo que Cristo pide, porque Cristo siempre quiere lo mejor para nosotros. Que la vocación a la familia, lo mismo que la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, es una vocación a la generosidad y por lo tanto es una vocación que implica necesariamente la cruz, porque donde hay amor hay cruz, es decir, hay sacrificio, hay esfuerzo, hay renuncia a uno mismo para pensar en el otro. Que por lo tanto ni se debía de elegir el sacerdocio porque algunos pensaran que era un camino de mejoría en la escala social, ni se debía de rechazar el sacerdocio porque algunos pensaban que era un camino más difícil o viceversa. Había que escuchar la llamada del Señor, tener en cuenta las posibilidades reales que uno tiene y decirle a Cristo, yo voy a hacer lo que sea más útil para ti, lo que tú realmente necesites de mí, sabiendo que lo que sea más útil para ti será también aquello que yo pueda hacer con alegría, porque lo que no puedo es estar en un sitio amargado, haciendo un esfuerzo que me supera todos los días de la vida. Eso no es en absoluto la voluntad de Dios. Partiendo de este principio, de esta respuesta generosa, de esta respuesta de amor al amor recibido por parte de Dios, voy a dar en el programa de hoy otro paso. Estoy viendo, quiero ver todas las etapas de la vida de la familia y una vez que uno ha hecho ya su discernimiento, aparece más pronto o más tarde, bueno, por lo menos para muchos, aparece otra persona de la cual uno se enamora y con la cual se plantea la posibilidad, en un futuro más o menos próximo, de formar una familia. Aparece, por lo tanto, la etapa del noviazgo. Y hoy, en este programa, quiero referirme al noviazgo y dar, como he hecho en los programas anteriores, unos criterios de discernimiento para saber cómo hay que vivir el noviazgo, es decir, cómo hay que hacer durante el noviazgo para que el noviazgo sea aquello que tiene que ser y que esta etapa importantísima no sea una etapa que se ha vivido mal, porque eso va a tener graves consecuencias. Como he dicho en los programas anteriores, como volveré a decir una y otra vez, basándome en mi experiencia como sacerdote, después de 30 años de ejercicio de sacerdocio, yo creo que buena parte de las rupturas del matrimonio, de las crisis matrimoniales, se debe a que no se ha hecho bien el noviazgo, a que esa etapa, o fue muy breve, o incluso habiendo sido suficientemente larga, no se ha hecho bien, no se ha hecho aquello que tenía que haberse hecho en esa etapa del noviazgo. Bueno, ahora, después de una pausa, voy a entrar ya a definir qué es el noviazgo y cuáles son las dos preguntas que un novio, una novia, tendría que hacerse durante el noviazgo y, después, por último, cómo tenemos que hacer para que el noviazgo resulte eficaz. Hasta ahora mismo. ¿Qué es el noviazgo? Yo no sé si hay alguna fórmula escrita en algún tratado sesudo sobre qué es el noviazgo, pero yo tengo esta definición. El noviazgo es un tiempo de conocimiento entre un hombre y una mujer de cara a una posible formación familiar. Por lo tanto, no es solo un tiempo de conocimiento entre un hombre y una mujer, sino es un tiempo de conocimiento que tiene un objetivo concreto, que tiene un fin, y ese fin es el matrimonio. El noviazgo no es una relación de amistad entre un chico y una chica, es una relación que va más allá de la amistad, que no es somos solo amigos, sino que ya esa amistad que ha tenido que existir previamente está orientada hacia la formación, en un futuro más o menos próximo, de una familia. En el caso de un noviazgo entre dos jóvenes cristianos, evidentemente, de una familia cristiana. Por lo tanto, lo que va a caracterizar, lo que debería caracterizar el noviazgo, es, en primer lugar, que es un tiempo de conocimiento entre dos personas, y en segundo lugar, que tiene que tener un final. El noviazgo no puede ser eterno, el noviazgo tiene que tener un final, es un conocimiento para decidir si se forma o no se forma una familia cristiana con la otra persona. Esta podría ser una buena definición de noviazgo. El conocimiento tiene que ser un conocimiento del otro y un conocimiento de uno mismo. Es decir, no solamente en el noviazgo vas a conocer a la otra persona, con la cual posiblemente, o al menos en teoría, puedes casarte y formar una familia cristiana, sino que también en el noviazgo te vas a conocer a ti mismo. Debe de ser una etapa de autoconocimiento, porque eres muy joven, normalmente se empieza el noviazgo cuando uno es una persona joven, y por lo tanto quizá no te conoces lo suficiente a ti, o no te conoces a ti desde la perspectiva de tu capacidad de relacionarte con el otro. Por lo tanto, el noviazgo es una época de conocimiento de otra persona, de una persona concreta, con la cual ya tienes una relación de amistad, y más que amistad, pero también es una época para conocerte a ti mismo. Y por eso, desde esa perspectiva del autoconocimiento, el noviazgo tiene que ser una época de escucha, de escucha de lo que la otra persona, las otras personas, pero sobre todo la otra persona con la cual estás teniendo esa relación de noviazgo, te dice de ti mismo. Cuando no se producen estas dos características, el noviazgo ya empieza mal, ya falla, falla en su objetivo. Es decir, cuando tú no eres capaz de conocer a la otra persona, y no eres capaz de escuchar lo que la otra persona te está diciendo de ti, al margen de la forma en que te lo diga, porque a veces te lo dice bien y otras veces no te lo dice bien, y a veces no te lo dice porque sabe que si te lo dice vas a estallar en cólera, si tú no eres capaz de conocer a la otra persona, y de escuchando lo que la otra persona te está diciendo de ti, conocerte a ti mismo, lo cual no significa que todo lo que te dice tenga razón, pero tienes que ser capaz de oír, de escuchar, de ponerte en el lugar del otro, de atender las razones que la otra persona te da, entonces el noviazgo no se realiza bien. Por supuesto que hay varias dificultades para llevar adelante este conocimiento del otro y el conocimiento de uno mismo, varias dificultades, falta de tiempo, falta de madurez de una forma particular, pero de entre todas esas dificultades hay una a la que quiero referirme porque considero que es, en este momento concreto de la historia, la más frecuente. Me refiero al sexo. Repito, mi experiencia como sacerdote que escucha, y que escucha sobre todo a parejas, a esposos que han roto su relación matrimonial, me lleva a la conclusión de que buena parte de esas rupturas matrimoniales, no todas, pero buena parte de ellas, se debe a que el noviazgo no se hizo bien. No se hizo bien, es decir, ese muchacho y esa muchacha que estaban enamorados, que tenían un fuerte vínculo humano, un vínculo sentimental, llegaron al matrimonio sin conocerse, sin conocer al otro lo suficiente, y sin conocerse a uno mismo lo suficiente, y llegaron mal al matrimonio porque el noviazgo lo habían hecho mal. Y uno de los motivos por los cuales se habían hecho el noviazgo mal era porque habían tenido frecuentemente relaciones sexuales, lo que llamamos relaciones prematrimoniales. Cuando la Iglesia, incluso en una época hedonista, pansexualista como es esta, cuando la Iglesia, con su sabiduría de dos mil años y con las enseñanzas de Cristo, sigue diciendo no a las relaciones prematrimoniales, no lo hace, pueden estar seguros, podéis estar seguros los jóvenes que me escucháis, no lo hace para amargar la vida a nadie, no lo hace porque tenga una actitud de desconfianza ante el sexo, como algunos opinan. No lo hace porque, dado que los curas no pueden tener relaciones sexuales, quieren que los demás se fastidien, como algunos opinan. Lo hace porque la experiencia de los novios, de los casados, es que el sexo se utiliza para tapar los problemas. Es una salida falsa a los problemas. Es olvidar la existencia de un problema y mirar hacia otro lado. Es cerrar en falso los problemas. Y ese tapar el problema, ese olvidar la existencia del problema, solo tiene una validez temporal relativamente corta. A veces, solo el noviazgo. Porque después, cuando ya viene la vida matrimonial, cuando el sexo, que sigue teniendo una importancia extraordinaria en la vida conyugal, sin embargo, ya no tiene el atractivo, la fuerza, en fin, el poder que tenía en los primeros meses o en los primeros años, en cambio, surgen con toda su fuerza y con toda su crudeza las otras realidades que forman parte de la vida en común. Por ejemplo, el carácter. O los defectos que el otro tiene. Esos defectos, tú los debiste de haber visto o intuido durante el noviazgo. Y posiblemente los viste y los intuiste. Pero lo que hacías era mirar hacia otra parte, tapar la existencia de esos defectos con una ración de sexo. Y así, lo que nos estamos encontrando, con tantas parejas que se rompen, es que ellos mismos lo reconocen, se casaron con desconocidos. Y después de un tiempo dicen, esta persona parece como si fuera una extraña para mí. La estoy descubriendo ahora. Claro, puede ser, a veces sucede, ¿verdad?, que hay una distinta maduración en el hombre o en la mujer, o en ese hombre y en esa mujer en concreto, y que efectivamente, delante de unas circunstancias que han cambiado, por ejemplo, mayor tensión laboral, distanciamiento debido a la profesión, la irrupción de los hijos con todo lo que eso representa como cambio a la relación de pareja y a la relación de uno consigo mismo. Bueno, todas esas cosas hacen que esa persona esté respondiendo de una manera que no te esperabas. Pero en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, esa persona que es para ti en este momento un desconocido, no debería de ser un desconocido. Porque, en el fondo, no está reaccionando ante esos problemas nuevos, pero probablemente previsibles, como un desconocido, sino que está reaccionando del mismo modo que reaccionaba cuando estabais de novios. No es, en el fondo, una persona distinta. Hace lo mismo que hacía cuando estabais de novios. Lo que pasa es que, entonces, tú no querías darte cuenta. Estabas ciego o estabas ciega. No querías ver. Porque estabas enamorado, porque estabas enamorada, porque, repito, el sexo lo tapaba todo. Echabas el sexo como si fuera una manta, se cubría todo, pero debajo quedaba la realidad. Y cuando ya el sexo no ha podido seguir tapando la realidad, aparece esta con toda su crudeza y, a veces, con toda la dificultad que hace imposible la convivencia. Por eso, insisto, el noviazgo es una etapa para conocer al otro, conocerse a uno mismo, de cara a la formación más o menos próxima de una familia. Y hay muchas dificultades para hacer ese conocimiento del otro y de uno mismo, muchas. Pero, desde mi punto de vista, repito, por la experiencia que tengo, la dificultad mayor en este momento de la historia es la facilidad con que se tienen relaciones sexuales. Basta preguntar a cualquier joven, te lo dice con honestidad. Hoy en día, es chico, conoce chica, chico se acuesta con chica. Ya no es una cuestión ni siquiera de noviazgo. Hasta la propia palabra de noviazgo hoy está ya en desuso. Hoy en día, lo primero es el sexo. No el sexo como el final de una etapa, una etapa marcada por la entrada en el matrimonio, sino que hoy lo primero es el sexo. Lo primero es el sexo. Y luego ya veremos. Esto dificulta de tal modo el conocimiento de la otra persona, de su manera de ser, de su carácter, de su forma de comportarse ante la vida, que cuando esa relación termina por llegar al matrimonio, con mucha frecuencia, es una persona con la que te casas que no terminas de conocer bien. Y después, cuando ya la conoces bien, ya estás casado, ya tienes hijos, y a ver ahora cómo afrontas los problemas que el mal noviazgo ahora te han acarreado. Les he dicho antes, al principio del programa de hoy, que había que contestar en el noviazgo a dos preguntas. Primera pregunta. ¿Por qué quieres casarte? ¿Por qué quieres casarte? Es una pregunta que suelo hacer a las parejas, a los novios. ¿Por qué quieres casarte? Y no sé si hay algún novio o alguna novia que en este momento me está escuchando. ¿Por qué quieres casarte? Si la respuesta es porque quiero mucho a mi novio o a mi novia, porque le quiero mucho, suele ser una respuesta habitual. O porque yo creo que con esta persona voy a ser feliz. Quiero mucho a esta persona y yo creo que voy a ser feliz. Si esta es tu respuesta, te digo ya que has suspendido, que esa no es la respuesta correcta. ¿Por qué quieres casarte? ¿Por qué quieres que esa persona te haga feliz? ¿Por qué quieres ser feliz con esa persona? Esa no es la respuesta correcta. Porque en el fondo de esa respuesta hay un enorme grado de egoísmo. De esto que hoy se llama, un poco eufemísticamente, inmadurez, egoísmo. Tú quieres casarte para que esa persona viva para ti, para que esa persona te haga feliz. Tú eres el centro, eres el dios sol y quieres que a tu alrededor giren los planetas adorándote. ¿Quieres que tu mujer viva para ti o que tu marido viva para ti, que tus hijos vivan para ti? No, no, no. La respuesta correcta, ¿por qué quieres casarte? Solo puede ser esta. Quiero casarme porque quiero contribuir a que esa persona sea feliz conmigo. ni siquiera porque quiero hacer feliz a esa persona. Ah, no eres tan grande. No eres tan grande. Después veré en la segunda pregunta algo más sobre este punto. Quiero ayudar a esta persona a ser feliz. Quiero tanto a esta persona que quiero que sea feliz conmigo. Es decir, quiero contribuir a su felicidad. Y la quiero tanto que si yo viera que otra persona la puede hacer más feliz que yo, me retiraría. Porque a mí lo que me importa es que esa persona sea feliz. no ser feliz yo, sino que esa persona sea feliz. Esto es el verdadero amor. El verdadero amor no es manipular a la otra persona para que gire en torno a ti, sino ponerte tú al servicio de la felicidad de la otra persona. La segunda pregunta, primera era ¿por qué quieres casarte? La segunda pregunta, ¿qué esperas del matrimonio? Parecida, ¿verdad? Pero distinta. ¿Qué esperas del matrimonio? ¿Qué esperas de tu cónyuge? ¿Qué le pides a tu cónyuge? ¿O a tu futuro cónyuge? Y uno puede decir, al hilo de lo que he dicho antes, espero que me haga feliz. No. No. No puede hacerte feliz. No puede. Y tú tampoco puedes hacerle feliz. Solamente Dios puede hacernos felices. Cuando tú esperas que un ser humano te haga feliz, o un trabajo te haga feliz, o un coche te haga feliz, o una casa te haga feliz, o un viaje te haga feliz, cuando tú esperas que un ser humano te haga feliz, estás pidiéndole a esa persona algo que no te puede dar. Porque esa persona no es Dios. Y solo Dios puede hacerte feliz. Esa persona puede contribuir a tu felicidad, igual que tú puedes, y debes contribuir a su felicidad. Pero esa persona no es Dios. ¿Qué sucede? Que, como no has hecho bien el noviazgo, has divinizado a esa persona, idolatrado a esa persona, idealizado a esa persona. Y luego la realidad hace que te des cuenta de que esa persona tiene defectos, a veces serios defectos, de que esa persona no es lo que tú pensabas. Y después hay otro problema terrible, que se da más en las mujeres que en los hombres, pero terrible problema. Es el de creer que a esta persona la cambio yo. A este chico le cambio yo. A este chico le doy yo la vuelta como un calcetín. ¡Qué acto de profunda soberbia! Por lo tanto, ¿por qué quieres casarte? Porque quiero contribuir a la felicidad de esta persona. La quiero tanto que quiero contribuir a su felicidad. ¿Qué esperas de esa persona? No espero que me haga feliz. Solo Dios puede hacerme feliz. Espero que contribuya a mi felicidad. Pero yo sé que es una persona limitada, como yo soy una persona limitada, es un ser humano, y por lo tanto, tiene defectos, tiene una manera de ser y habrá dificultades inevitables. Ojalá que luche para superarlas, lo mismo que yo voy a luchar para superarlas. Un breve descanso y a continuación, algunas cosas más prácticas, más concretas, para terminar con este programa sobre el novia. y así, a continuación. del programa algunas cosas prácticas sobre el noviazgo. Les he dicho que el noviazgo debe de ser un tiempo de conocimiento y de autoconocimiento de cara a la formación de una familia cristiana. He dicho que hay que contestarse a uno mismo a dos preguntas. ¿Por qué quiero casarme? ¿Para ser feliz o para hacer feliz o contribuir a la felicidad de la otra persona? ¿Y qué espero de la otra persona? ¿Que me haga feliz? Ahí estoy equivocado. Espero que me ayude, que colabore, que contribuya, pero yo sé que la felicidad solamente me la puede dar Dios, porque estamos hechos para Dios y solamente Dios puede llenar del todo la necesidad de afecto que tiene el ser humano. Ahora quiero terminar con algunas cosas prácticas. Por ejemplo, fíjate en cómo se importa tu novio o tu novia en algunos puntos concretos. ¿Cómo se porta con su propia familia? Con mucha frecuencia el novio o la novia vienen de una experiencia familiar mala, porque hay cada vez más matrimonios rotos, etc. Pero también puede ocurrir que lo que te está contando sea su versión de la realidad. Que su papá es un tirano, que su mamá es una bruja, que sí, puede ser, efectivamente, quizás sea así. Pero a lo mejor es que esa chica, ese chico, que es tu novia, tu novio, en su casa no hace las cosas que debe de hacer. Y su mamá o su papá están hartos de su egoísmo, de su pereza. ¿Tú crees que cuando se case contigo, por el hecho de haberse casado contigo, ya va a cambiar? A lo mejor algo cambia, pero también es muy probable que siga siendo la misma persona que era cuando estaba en su casa. Primer punto. Fíjate en cómo actúa en su trabajo. ¿Es una persona responsable? ¿Es una persona puntual? ¿Es una persona cumplidora? ¿O por el contrario es una persona que falta al trabajo, que no hace las cosas bien? ¿Y tú crees que cuando se case contigo, cuando tenga responsabilidades con los hijos, va a cambiar? Si no lo hace ahora, ¿cómo va a cambiar luego? Otro punto importante es, fíjate cómo es su relación con sus amigos, porque lógicamente es tu novia, tiene amigas, es tu novio, tiene amigos. ¿Cómo es su relación con sus amigos o con sus amigas? ¿Es una persona fiel? ¿O te engaña con una cierta facilidad o alguna vez al menos con otra persona? ¿Le gusta la bebida? ¿Es una persona que le encanta salir de juergas? ¿Tú crees que cuando se case va a cambiar de repente? ¿Y esa persona que estaba un día con una y otro día con otra, ahora ya te va a ser fiel una vez que esté casada o casada contigo? ¿O esa persona que, bueno, pues de vez en cuando le gusta beber y se emborracha, ¿tú crees que una vez que se case se va a volver abstemio o astemia? Estas son cosas a tener en cuenta. Otro punto, podría seguir así mucho más tiempo. ¿Cómo es su capacidad religiosa, su vida espiritual? Este es un tema a tener muy en cuenta en el noviazgo, porque va a ser decisivo a la hora de tener hijos y a la hora de educar a los hijos. ¿Cómo es su religiosidad, su relación con Dios, su fe, su moral, su actitud ante los gastos, si es una persona consumista o es una persona que le gusta, lógicamente, salir y divertirse, pero que no derrocha? Son puntos muy concretos a tener en cuenta. Por último, mi consejo. Entra en un grupo de jóvenes católicos. Búscate una familia espiritual donde haya jóvenes, primero para que puedas conocer a otros jóvenes que tengan tus mismos criterios o parecidos a ti. Y luego, para que, si estás ahí en ese grupo con tu novia o con tu novio, puedas poco a poco profundizar en una relación, por un lado, con Cristo, intensa, seria, que ya te esté preparando para una vida matrimonial, también cristiana, y para que puedas, en ese grupo, ir purificando aquellas cosas que están como elementos negativos en tu manera de ser, en tu carácter, tus vicios, tus defectos. Ya en el noviazgo, de una forma especial en el noviazgo, habría que estar dentro de una familia espiritual. Si la participación de los jóvenes en las familias espirituales, en los movimientos, es necesaria, creo que empieza a ser imprescindible en el noviazgo. Por supuesto, será cada vez más necesaria, cada vez más imprescindible, según avance la vida matrimonial. De esto, me ocuparé, si Dios quiere, en el programa siguiente, donde hablaré ya de los primeros años del matrimonio. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.